Extorcionadores siguen haciendo de las suyas. Esta vez pusieron los ojos en una pequeña bodega ubicada en la avenida Huchanzao, en el límite entre el distrito de Florencia de Mora y el Porvenir. La mañana del sábado, sujetos dejaron un artefacto explosivo en esta puerta metálica de color gris. Junto al peligroso material dejaron una carta amenazadora, donde exigen a esta familia la fuerte suma de 20.000 soles. Vecinos se encuentran atemorizados con estos actos delictivos, pues señalan que no se puede ni siquiera emprender un pequeño negocio porque son amenazados por los delincuentes. A esta tienda, inclusive hace poco, le instalaron una reja con malla para mayor protección ante la inseguridad que se registra en la zona. Personal policial UDEX llegó al lugar y procedió con el retiro de dicho material peligroso.